Hoy les quiero mostrar esta hermosa planta, esto es un Lepantes, Lepantes escobariana. Esta planta, este Lepantes, crece sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar, crece en bosque nublado, es una planta espectacular con unas flores grandísimas, tiene unas flores de un tamaño más o menos de un centímetro de diámetro. Esta planta puede llegar a durar florecidas dos o tres meses y como también tiene floración sucesiva como la mayoría de los Lepantes, pues a medida que va floreciendo y a medida que se le van muriendo las flores viejas, pues le van saliendo flores nuevas. Además de eso, pues su color es muy llamativo, un color amarillo que es muy escaso en los Lepantes. Comparado con sus hojas, pues sus flores son muy muy bonitas. Este Lepantes lo cultivamos acá en Alma del Bosque, como la mayoría de los Lepantes. Este Lepantes lo cultivamos con tronquito, con corteza de pinopátula y con musgo. Aunque crecen en bosque nublado, aunque crecen en zonas muy húmedas, necesitan al mismo tiempo muy buena ventilación de aire para que haya como ese equilibrio de humedad en las raíces. Necesita como esa buena ventilación, ya que pues el exceso les puede producir una bacteria o un hongo y pues puede acabar con ellas. Este Lepantes es de muy fácil cultivo. Además es muy muy agradable tenerlo en una colección. Es demasiado, digámoslo como agradecido, porque con cualquier cuidado pues florece muy bien. La única recomendación es, como todos los Lepantes, como les he dicho en videos anteriores, recuerden que todos los Lepantes son muy sensibles a los cambios de temperatura, a los cambios de humedad. Entonces siempre deben de estar midiendo todos esos parámetros, la humedad, la temperatura, para que así puedan tener un mejor cultivo. Si ustedes quieren saber más, quieren aprender más de cómo cultivar mejor sus miniaturas, cómo cultivar mejor sus Lepantes, pueden visitar nuestros cursos virtuales en Alma del Bosque, donde estamos enseñando todos los secretos de cómo cultivar un Lepantes. Entonces los invito para que visiten almadelbosque.com y encuentren eso que ustedes buscan. ¡Gracias!